La semana pasada hablábamos ampliamente del tema en cuestión que hoy nos vuelve a traer aquí y no voy a incidir pues en los mismos términos para no aburrir, sino que a modo de resumen recordaré los antecedentes así en términos generales y comenzaré diciendo pues que además de lo que se leyó en prensa regional durante la semana pasada, si bien podríamos decir que en ningún caso se trató de entrar, se entró a tratar en profundidad en ningún aspecto del tema, salvo en uno que luego comentaré, el resumen de todo lo que se puede apreciar en esta noticia de un diario, el resumen sería este, que es un medio para profesionales, los traslados de Asturias agudizan el déficit médico en áreas comarcales y a nivel nacional ya se hacen eco de algo que nosotros hemos venido diciendo desde hace tiempo, siempre lo hemos traído aquí, siempre que lo hemos traído aquí lo hemos ido mencionando, el gobierno y el PSOE lo ha ido negando, será que tenemos tanta voz que nos oyen hasta en los medios a nivel nacional, pero bueno, en los múltiples y variados debates que aquí hemos traído al respecto y liderado sobre la situación de los hospitales de las salas, todos, todos, todos los profesionales médicos y no médicos sanitarios que hemos consultado y han sido muchos, mostraron su preocupación por dos temas comunes, la desatención en cuanto a contratación del personal que asegure el cambio generacional, si me permite la expresión, y la situación agravada y sin vices de solución, más bien todo lo contrario en cuanto a que parece que van a hacer sangre sobre el tema en la que quedarán estos centros de referencia de área en cuanto se completen los traslados, viendo grave compromiso en la atención sanitaria que desees propio. Basaba el principio de estos problemas en la interpelación anterior en cuatro puntos principales que brevemente resumo, como decía, y que enumerándolos serían la insuficiencia crónica de oferta pública de empleo, la madre de todas las batallas, imposibilidad de normalizar por un problema que ha echado raíces en nuestro sistema sanitario y que han ido ustedes abonando y regando, incluso le han puesto fertilizante, el denominado fertilizante OPE 2008, y que ha hecho crecer las raíces del problema y que mucho nos costará arrancar definitivamente. No digo imposible, sino difícil, muy difícil. No voy a mencionar más el tema, pues que ya hemos debatido ampliamente y además lo que nos queda por debatir sobre el tema, porque ya llegará la oferta pública de empleo, ya hablamos de ella en el pasado. Segundo punto que decíamos, ausencia de utilización de los sistemas de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo temporal. A esto me refería antes cuando dije que en medios de prensa regional se había hablado sobre este tema y que solamente en uno se había entrado a valorar en profundidad. Este es el tema al que me refería. Incluso ha llegado a tener editorial, una cosa inaudita, yo no lo conocía. Y no quisiera dejar de comentar esto y aprovechar la ocasión para comentar este tema. Para explicarles a los que no tienen por qué saber nada del tema, para acceder a una plaza en la sanidad asturiana, una plaza temporal, y no voy a hablar de eventuales, que eso se designan como en todos los lugares de contrato por X tiempo y no tienes que pasar ningún proceso de selección previo, si yo no quiero. Si quiero lo haces y si no lo haces. Bueno, lo normal, eventuales. No voy a hablar de eventuales. Voy a hablar de los temporales interinos, que son los que por ley tienen que salir publicados en tablón, como se llama, como denominamos entre los profesionales, tienen que salir en tablón las características del puesto y hacer un concurso para el acceso a esa plaza. Generalmente es orgánica, aunque puede no serlo, y generalmente se hace esa distinción sobre si es plaza orgánica para la que se nombra un interino o si no lo es, y en cuyo caso, si reúne las condiciones publicadas, se contrata. Pero con esto se trata de evitar precisamente la designación a dedo. Si un servicio, y recientemente lo hemos podido comprobar en la existencia de una reciente sentencia que obliga al sistema de salud público a detallar cada plaza orgánica que tenga el servicio con las características de ese puesto. De tal manera que se obliga a que en un determinado servicio se cuenta con determinados profesionales con características especiales que por obligación, dedicación, preparación o mérito tiene que estar dedicado específicamente a una técnica concreta, a una cirugía concreta específica. Si se reúnen las características, la persona podrá acceder a ese puesto o no. Bien, el hecho de no detallar esas características en la plaza produce que cualquiera, no digo que ocurra, no digo que pase, pero cualquiera que quiera, podría inventarse una plaza para una persona a dedo. Dime qué características tienes. Yo publico, saco en tablón las características de la persona que quiero contratar, como diciendo, se exige una persona con esta preparación. Obviamente solamente hay un profesional que cumpla esas características, acabamos de pervertir el sistema. No digo que eso ocurra, sino de que el hecho de no plantear y depurar esto tal y como se denomina una sentencia, hace que solamente con que haya habido un caso ya estamos pervirtiendo el sistema y ya estamos obligados a corregirlo. Bien, eso es el segundo punto que yo planteo como que debe ocurrir, cumplir precisamente esa sentencia y, por supuesto, asegurar la limpieza en la contratación temporal. Y así nos evitaríamos los problemas que ocurren como ha ocurrido hace poco cuando los jefes de servicio protestan con razón de que van a venir a ocupar plazas, los traslados, de personas que están en puestos muy específicos y muy concretos. Bien, si hubiera contratado a esa persona con los medios adecuados no habría problema. Si hubiera habido una oferta pública de empleo bienal, que, por cierto, de razón respecto, tengo que decir luego una cosa, una oferta de público bienal, como ocurre en todos los sistemas normales y racionales, no habría esos problemas, no entraríamos en esos problemas. De estos, el tercer y cuarto punto pasaré de puntillas, porque ya hemos hablado, ausencia de adecuada utilización de los sistemas de desarrollo profesional, actualización continuada, promoción profesional, la carrera profesional, desactualización rápida de la plantilla orgánica. Bien, todos estos puntos nos llevan por fin a la que es la moción que presentamos hoy y que se basa en cuatro puntos que dan respuesta a estos problemas anteriormente expuestos. El primero, completar el actual concurso de traslados en marcha. Bien, por supuesto, es como decíamos cuando éramos incluso más jóvenes que ahora, que eso es inimaginable, pero bueno, ocurrió. Como decíamos entonces, esto es impepinable. Lo importante es el apartado final de este punto, que una oferta pública de empleo, compromiso legal, público y todo lo que se quiera decir de una convocatoria bienal de una oferta pública de empleo. Digo bienal porque hay una rata, no es bianual, que sería dos veces al año, es bienal, una vez cada dos años. Entonces, luego se correja la rata en tal, si se puede hacer. Aquí simplemente, bueno, segundo punto, aquí simplemente con que se cumpla el anterior y con la sentencia que he mencionado anteriormente y con la publicación de una subsiguiente bolsa de trabajo con los convenientes méritos expuestos y previamente conocidos que impida la contratación militaria y que mencioné anteriormente. El tercer punto, bien fácil y prometido, bien fácil de cumplir y ya prometido por el consejero al respecto en los problemas que han ido saliendo recientemente, cumpliendo los dos puntos anteriores, ya se cumpliría y periodicidad y transparencia y saldría, por así decir, sola. Y en realidad el cuarto punto va unido al segundo y es consecuencia directa, simplemente dejar constancia en acta de ello. Admitimos la medida de Podemos que entiendamos que corrige defectos y que está completamente bien y lo aceptamos, por supuesto. Y bien, nada más solicito la autorización de la votación a favor de esta moción. Gracias.